Aranjuez, Steak House, Aranjuez, Galicia, Caracas, Madrid, el mundo. Y encima con la silueta de un pastor castellano con un callado y una ovejita. Desde hace más de 40 años, el Aranjuez, sin el añadido de Steak House, en la calle de Madrid de la capital venezolana, que ya es cosa premonitoria, es la más reputada parrilla de allí. Y tal y como van las cosas allá, está por ver si algunos establecimientos acaban emigrando por las buenas hacia España. No hace muchos años que tímidamente abrieron sus puertas los primeros restaurantes venezolanos aquí, como el Araguané Grill, que nos parecía tan exótico. La carta de vinos es de lo más previsible y rutinaria, y debería mejorar, porque en Madrid el vino es importante en un restaurante de cierta ambición. Gracias. 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 Gracias.